Catalina 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 Canto bravío Resonancia de montes y ríos Catalina es flor campesina Es Nimo Mío Catalina tiene Candombes de madrugada De adóchecer Que suda cadencia y ritmo y tiene compás Es Juventud Lamentades son candentes No nada que el pueblo siente Catalina es vida naciente del cafetá Virimim veo de una raza altiva Paso indivina que nunca muere Esta vagancia en el sembradillo No hay ritmo como conmueve Pregado inmenso, lleno de rumba Danza taína y son africano así es Catalina Ay Catalina por Dios Ya no danza en el río Que te extraña el bohío Regresa de la ciudad Hay mil negros esperando Sentados en el batey Y dicen que está llorando Tu mulato es rey Ay Catalina por Dios Ya no danza en el río Que te extraña el bohío Regresa de la ciudad Ave María Catalina Que sin vergüenza mulata Yo me quedé sola y triste Cuando te fuiste de casa Ay Catalina por Dios Ya no danza en el río Que te extraña el bohío Regresa de la ciudad Sabor Sabor Ay Catalina por Dios Ay Catalina por Dios Ya no danza en el río Que te extraña el bohío Regresa de la ciudad Te fuiste de mi lado negra Cuando mayo te quería Yo sé que llegará el día Es que tú regresarás de la ciudad Ay Catalina por Dios Ya no danza en el río Que te extraña el bohío Regresa de la ciudad Que yo te pido que tú regreses Que ya está bueno de caminar Regresa pronto ya tú al bohío Que ya está bueno de la ciudad Catalina Ay Catalina por Dios Ya no danza en el río Que te extraña el bohío Regresa de la ciudad Regresa de la ciudad